La cuenta 1961 Libertad, que es una cuenta que responde a todo un proyecto y que tuvo su, quizás aquí, la actividad más notable fue en el Centro de los Héroes con una exposición. Tiene este tuit que dice, ¿qué tan nefasto es el culto a la personalidad en la política? Primero, distrae recursos, despoja al pueblo de su poder y lo transfiere a personas, debilita la figura del Estado democrático. Y entonces dice, abrimos un hilo con este tema. Me gustó compartirlo porque pienso que hay muchos problemas aquí con eso. Vemos el segundo mensaje de esta línea, señor director, porque es un hilo abierto. Dice, el culto a la personalidad es una de las prácticas políticas que más tiempo han sobrevivido en la historia contemporánea dominicana. Hoy, con las redes sociales, se ha multiplicado. Y seguimos. ¿En qué consiste esta práctica? Cuando funcionarios y funcionarias usan tiempo y recursos públicos para su promoción personal, fotos, videos y anuncios que exaltan sus figuras. Seguimos en el siguiente. La práctica no es inocente. El culto a la personalidad en la política fomenta un esquema de liderazgo autoritario que personaliza el poder institucional. Trujillo la usó hasta el infinito como mecanismo de dominación. El Estado era él. Entonces, ahí está un destacamento de la policía en el año 1940. Miren ustedes. Ese es un destacamento. Y al fondo, la figura de Trujillo. Trujillo eternamente decía. Cosa tan fea, ¿verdad? Así era. Entonces, seguimos en el siguiente. En aquellos días, igual que hoy, esta práctica aprovecha la pobreza material de la gente. Las cosas suceden porque un jefe las decide. Porque un jefe las decide. Dando como limosna lo que le toca al pueblo como derecho o por derecho. El culto a la personalidad es el siguiente que practican quienes encabezan entidades gubernamentales. Quita poder al pueblo. No es sano para la democracia que las obras públicas se atribuyan a personas y no a planes de gobierno. Seguimos con el siguiente. En 1961, habían alrededor de 2.000 estatuas y bustos de Trujillo en todo el territorio. 2.000. Ninguno de esos bustos ni estatuas se les sirvieron al pueblo de nada. A la caída de la dictadura, la población dominicana vivía sumida en la miseria. Ahí está. Miren cómo se cayó. Una de las estatuas la tumbaron. Qué mejor decir. No que se cayó, no. La tumbaron. Una de las estatuas, 1961. Todas, en el siguiente, todas las estatuas de Trujillo terminaron derribadas y arrastradas por el pueblo. La última fotografía, bastante icónica, vamos a ver, abrirla ahí, 1961, del pueblo arrastrando esa estatua. Yo quiero decir, las redes sociales en este momento de alguna manera como que estimulan y abren la posibilidad para eso. Y uno lo ve en las instituciones públicas, en algunas, en ciertos espacios que tienen que ver con servir a la ciudadanía, que se le atribuye todo al ministro, al ministro, al director, al presidente, mucha gente que, y esto que él ha manifestado que no le agrada, pero sí, hay gente que lo hace. En la estructura de cosas, la AMBER es un oficio de ese tiempo. Hay gente que coge ese oficio y que le va bien con eso, con ese oficio, y se ve donde quiera. Pero eso es muy feo. Es muy feo. Además de que contribuye a una idea errónea de la democracia, donde no reconoce a la gente que tiene unos derechos. Y por eso quiero invitar a la gente del fideicomiso R.D. Vial, que es un fideicomiso profesional. El presidente cuando hablaba de los fideicomisos lo ponía como ejemplo. Pero bueno, los peajes están funcionando y funcionan bien. ¿Cómo se espera que van a hacer un video, por ejemplo, alabardero del ministro de Obras Públicas? Y porque nosotros, y porque gracias, y pones a la gente, aquí se llegó a poner niños en la escuela, gracias al ministro de Educación, gracias al ministro, muchas gracias, qué bueno desde que usted está. Eso de verdad, eso no es necesario. Eso no es necesario. Eso no contribuye con una idea de una entidad que se institucionaliza. De hecho, el hecho de que prevalezca ese tipo de imágenes nos habla de una falta de institucionalidad. Sería idóneo, sería bueno que antes de hacer esas cosas lo valoren. Por eso saludo la publicación en esta cuenta, 1961 Libertad. La pueden buscar y también pueden ir a su cuenta de YouTube, por ejemplo, que tienen ahí videos de Instagram y pueden ver. Y hay muchas cosas que uno como que se va enterando como parte de la historia. Pero eso de hacer que la gente, desde niños incluso, gracias al fulano de tal que me dio tal cosa, eso es feo, la gente tiene derecho. Entonces parece que es un favor. Pero además, el que está de funcionario, de funcionaria, tiene recursos que son del Estado y si se usan y se promueven, o sea, lo hemos visto. Hay ministerios que tienen esa característica. Yo creo que todavía se está a tiempo porque eso es parte o debe de ser parte de un trabajo central cuando se habla de cambio, cuando se utiliza la palabra cambio. Cambiar es que no se tenga que dar las gracias y hacerle un discurso y tumbar. ¡Ay, qué cosa más fea! Eso ya. Pero además no tiene sentido. Miren, más de 2.000 estatuas y después, ¿dónde quedaron? Ninguna en ningún sitio. Como que la historia con los años. Vamos a procurar, y se lo digo a los funcionarios, que su legado sea un bien intangible, que sea algo más alto, más allá. Que no necesite de alabanzas ni de elogios. Yo recuerdo un libro que vi alguna vez en la Biblioteca Nacional, Loas a Trujillo. Y oye, la gente se ponía creativa para inventar. Porque usted, el grandísimo, el no sé cuánto, y eso es, oh, ah, o loas, 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 loas. Pero hay jefes que les gusta eso. Eso se reproduce en nuestro país, no solamente en el ámbito público, hasta en el ámbito privado. Usted ve jefe dueño de una empresa, que el que más asciende es el que más le lambe, que tiene que ir a decirle, ay, usted, usted tiene razón, usted todo lo hace bien. Y dice, ¿qué es una arbitrariedad? Y se la celebran. Lo ven arbitrario y se lo celebran. Dueños, jefes, jefas, no importa. Entonces son como pequeños trujillos en sus escenarios. ¿Qué es bueno? Por ejemplo, en una empresa, que usted se siente con sus compañeros de trabajo, o digamos que son contratados de su empresa, y que le puedan decir la verdad. Mire, señor director, esto no está funcionando, porque hemos hecho esto, 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 esto y esto. Yo sugiero que se pase esto, y el otro hable y dice, ¿por qué tú crees eso? Bueno, y que se pueda hablar y que la gente no tenga miedo de expresarse en libertad. Aquí hay mucha gente en los trabajos, en los espacios laborales, que no dice lo que piensa, que trata de adivinar qué quiere oír el jefe para decirle lo que el jefe le gustaría oír para conservar su trabajo. Ustedes saben lo que es eso. Y entonces usted ve a jefes o a directores o a ministros con un grupo de gente que usted desea, y chuchutón. Entonces, luego, la gente que suele ser así, suele ser inversamente maltratadora con el infeliz. Es decir, al que tiene poder, al que tiene dinero, tiene poder o tiene cosas, eso es un enjambre de gente, todos. Ay, cargando, no encuentro dónde te pongo, qué tú necesitas. Le dan a quien no necesita. Y luego, cuando usted pierde ese poder, se fue de todo. Eso es circunstancial al cargo que ocupa. Y eso es para toda la gente, tiene que tener los pies sobre las tierras. Eso es para funcionarios, eso puede ocurrir con periodistas, por ejemplo, que se destacan y dicen, ah, un periodista conocido y todo, y puede entender. Ah, bueno, yo me llevo bien, me están invitando a todas estas fiestas. Ay, ¿por qué? Por mí, no, por la posición que usted ocupa. Pues el día que usted salga de ahí, ese privilegio que le da a la exposición, olvídese que no sabe ni quién es usted. Entonces, bueno, ¿qué es lo bueno? Que no importa en la posición que usted se encuentre, sea ministro, sea director general de una institución, sea en un programa, o sea, donde sea, que no importa, que usted salió de ahí y usted sigue siendo gente. Entonces, que aquella gente con la que usted se junta y que le dice, hola, ¿cómo está usted? Y que tiene un gesto de reconocimiento, lo tenga, no importa donde usted esté. Pero eso de estar, el que le gusta el elogio y le gusta, yo entiendo, yo entiendo que si bien hay mucha gente proclive a hacer eso y que en las instituciones públicas hay publicistas, por ejemplo, que se les ocurre, vamos a hacer un concurso como el que más coba de. Como que es así, como en vez de decir, bueno, mira, cosas que enseñan a la gente, por ejemplo, hay aspectos que una institución pública puede promover, que tienen que ver con la, por ejemplo, el de vial, bueno, con la educación vial, con los pasos, hay tantas cosas lindas. Y no está de más que se salude un cumpleaños, por ejemplo, un compañero, puede ser el ministro, hacerlo de su una cultura, pero hay eso, eso de todas esas loas y todos esos elogios, porque lo hemos visto y particularmente. Así que a los directores generales, a los ministros, a los que se estrenan en cargos públicos, cuídense de eso, que lo demás llega solo, o sea, eso es cuestión de tener un sentido de lo que es el Estado, pero además es como dejar una herencia diferente, porque ya Trujillo tenemos que ir sacando ese espíritu, había que darle loas a Trujillo. Y déjenme decirle, yo lo estoy diciendo, pero eso es una costumbre que se puede extender a la comunicación, por ejemplo, hablando, ay, porque fulano de tal que es el más magnífico, el más no sé cuánto eso, y eso le importa a alguien eso, ¿entiendes? O sea, esas cosas pueden ayudar. Entonces, por eso yo saludo la publicación de 1961 Libertad, ustedes lo ven ahí, sobre lo que significa eso, esa personalización del poder, y conculca la democracia. Porque en una institución, por ejemplo, en un partido político, ¿quién asciende? Va a ser por méritos propios de la gente, por lo que trabaje, incluso porque discute y porque ponga ideas distintas. No, si hay un jefe del partido, usted tiene que decirle, ay, el señor fulano, no te puedes pelear con él, tiene que estar siempre de acuerdo con todo lo que dice, no le puedes criticar nada porque me estás traicionando. Tiene que estar de acuerdo, y las empresas, los partidos, los países, la democracia, no crecen. Porque si todo el mundo está para alabar a alguien, y el centro se convierte en ese alguien, entonces no. Cuando uno trabaja como con un grupo de gente, y todo el mundo dice lo que piensa, y dice, mira, esa propuesta tuya, porque hay que delicadeza, me parece bien, pero yo considero que si le haces tal cosa, eso podría mejorar. A mí me parece que esto, y gente, yo he visto empleadores que escuchan hasta la señora que brinda el café. Doña, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Y por qué usted dice eso? ¿Qué le pareció? No, mire, yo pienso, yo en el año tal que trabajaba aquí, pensé y pensé que lo que me quise hacer, y escucha, y quien menos tú crees, te salva, te da una idea distinta. Así que, a bajarles tres rayas al autobombo, para que no lleguemos a cuatro. Tres rayas al autobombo, se le da tres rayas al autobombo, y para no lleguen a cuatro del olvido. Después es más grave el olvido, sí, hombre, eso no es necesario, de verdad, piénselo, no lo estoy diciendo que como, wow, para molestar a nadie, no, de corazón, porque son cosas que hasta uno mismo tiene que pensarlo, yo misma debería pensarlo, ¿no? No, yo misma, porque las tentaciones son diarias y somos gente, somos humanos, y podrías pensar, ay, lo estoy comiendo, me lo estoy comiendo, qué bien, qué chévere, no, hombre, al final, al final del día, al final del día, ¿qué nos queda? Al final del día, nos queda, dirían los poetas, nos queda el amor, la felicidad, y lo que se ha podido hacer por los demás. Y entonces decirle también a la gente que se dedica a eso, que tiene, limpiar sacos sin lavar, sin tener lavandería, por trabajo, como oficio, que es un trabajo triste, además, eso es triste, eso es muy triste. Y inventar nuevos modos de comunicarnos sin tener que tener a la persona, a la persona, al individuo, al que está designado temporalmente, como el centro, porque no lo es, más temprano que tarde, todo pasa, no hay piedra que quede sobre piedra, más temprano que tarde, todo pasa, los fundamentos democráticos de un pueblo están por encima, el trabajo colectivo de la gente está por encima, lo que aprende el colectivo está por encima, de una persona, de un cacique, de un liderazgo único. Es duro, pero este país se ha cimentado sobre esa base, viene desde el trujillismo hasta acá. Y lo grande es que se repite en las casas alrededor del papá, todo el mundo, lo que diga papá. Y ya ese tiempo está pasando, los niños desde pequeños dicen, no, yo, quiero hacerlo yo, no. ¿Qué por qué? Tú tienes, no, ¿por qué? Los niños ya preguntan. Entonces los padres, si quieren tener hijos, que crezcan en democracia, mira mi amor, mira, vamos a ir al cine, tú, ¿te apetece? ¿Tú quisieras? Ay no, pero vamos, y le convences, pero no, camine, porque yo lo digo, porque yo lo mando, porque aquí se come lo que yo diga, y entonces se reproduce en la casa, en la empresa, en el Estado. Y acostumbrarnos a que es posible conversar para encontrar mejores caminos, porque cuatro ojos ven más que dos, y el país entero ve más que uno, evidentemente. Gracias por ese aporte, voy a la pausa. Regreso de una vez. Gracias por ver el video.